La Beas Corpus, interpuesto por el líder etnocacerista Antauro Humala, que solicita su traslado a un hospital para recuperarse del coronavirus que contrajo en la prisión, fue dejado al voto por el Tribunal Constitucional luego de una audiencia virtual. Carmen Guidobro, abogada de Humala, presentó el recurso alegando que su patrocinado tiene un trato carente de razonabilidad, ahora que padece de la COVID-19 y que el penal de Ancón, donde cumple una sentencia de 19 años por las matanzas del anda guaylazo, no cuenta con las herramientas sanitarias para tratarlo. Hace unos días el tribunal informó que le daría prioridad al caso del hermano del expresidente Ollanta Humala, y solo queda esperar la respuesta del organismo constitucional.